No soy homofóbico, soy maricofóbico Hola amigos ¿Por qué nos tratan así? Porque son perros, chupores, gracias Si el presidente no cumple su palabra ¡Osaka! Borrachita por el poder ¡Gracias! 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 Creo que hay en mi país un exceso de trunfalismo I think same-sex couples should be able to get there. guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo